Y también queremos decir una cosa, que el Partido Socialista de Navarra no debe de realizar una lectura errónea del resultado de esta consulta. Porque tanto quienes han votado a la abstención como quienes han votado o no, rechazan rotundamente una política de exclusión, la cual entendemos que deberán de cambiar en cuanto inicie su andadura el gobierno que pueda encabezar o que encabezará, entendemos sin ninguna duda ya, María Chivite.